Muy buen día banda, les hablo a su amigo Jinso y seguramente si han estado atentos al canal se habrán dado cuenta que hemos estado oyendo algunos tianguis y hemos estado comprando una que otra consola retro y la verdad nos hemos encontrado de todo, desde consolas en perfecto estado hasta consolas que simplemente no funcionan o están en un estado un poco lamentable y bueno es gracias a esto último que hemos decidido hacer una serie de vídeos restaurando y arreglando estas joyitas. Lo primero que hemos notado es que la gran mayoría de ellas tienen sus carcasas amarillas, pero bueno para nuestra suerte no todo está perdido y en internet nos podemos encontrar una infinidad de métodos para restaurar y blanquear nuestras queridas consolas y dejarlas como recién salidas de su caja y eso es básicamente lo que haré en este vídeo, probaré uno de estos métodos y veamos qué sucede. Lo primero que necesitaré una simple caja de plástico transparente. Lo segundo que necesitaremos será de una tira led de rayos V, esta la conseguí en aliexpress y es de 5 metros y básicamente lo que haremos con ella será usarla para cubrir toda la caja transparente, así que tocará cortarla y por suerte la mayoría de estas tiras ya nos dejan cortarlas y seguimos estas marcas y después tocará sacar el cautín para soldar y unir todo con cables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya que hemos terminado de soldar, ahora sí toca el turno de poner los conectores para poder enchufarlo a un adaptador de corriente y así este puede alimentar los LEDs y se enciendan. Y bueno, yo me conseguí este pack en Amazon de conectores en Brain Macho con forma de jack. Y no sé si lo notaron, pero en cada conexión estuve poniendo estos tubitos de colores. Estos ya los habíamos usados hace mucho en un video y se llaman Thermo Fit y sirven para aislar y dar un poco más de protección a las conexiones. Algo que está bastante interesante de estos tubitos es que se encogen con el calor y así es como quedan perfectamente fijados. Ahora sí, ahora sí, voy a pegar toda la tira LED en la caja transparente y para esto me ayudaré de esta cinta de aluminio adhesiva para fijarla perfectamente. ¡Suscríbete! También algo que decidí es dejar la tapa con su trozo de tira por separado y también ponerle los conectores estos tipo jack. Esto para poder conectarla y desconectarla cada que quiera y no estarme preocupando por la tapa. Ahora toca forrar todo esto y para que funcione debemos hacerlo con un material que nos permita reflejar los rayos UV. Esto para concentrar lo máximo que podamos la iluminación dentro de la caja. Aquí realmente no sabía muy bien qué utilizar. Mi primera idea era usar papel aluminio de cocina, pero este era muy frágil y seguro con el tiempo terminaría rompiéndose. Lo segundo que pensé era usar la cinta adhesiva de aluminio, pero la verdad esto resultaría bastante caro y no, no quiero gastar tanto. Y al final terminé dándome una vuelta por el mercado de mi ciudad y me encontré con un local que vendía esto. Es un rollo de plástico que generalmente usan algunos comercios aquí en México para envolver el jamón o la carne. No sé sinceramente cómo las consiguen porque sí, aquí tienen el envoltorio de las paletas pelón peloneta. Supongo que la empresa no llega a utilizarlas y termina vendiéndolas, la verdad no sé. Pero bueno, lamentablemente aquí el vendedor pues no lo vendía por metros y tuve que comprar el rollo completo. Pero la verdad es que no estaba tan caro, fueron como 100 pesos o 5 dólares por todo este rollo. ¿Qué haré con el resto? Sinceramente no lo sé. Pero bueno, al final esto será lo que vamos a utilizar para forrar la caja. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y ahora sí viene la hora de la verdad y es ver que todo esto funciona. Entonces conectamos primero la tapa y después vamos a enchufar el eliminador de corriente. Por suerte nada se incendió y todo prendió a la primera, entonces ahora sí vamos a darle y quitemos lo amarillo de algunos plásticos. Para hacerlo he elegido varias cosas que tenemos aquí en el canal que están bastante amarillentas. El primero es este cartucho de Super Nintendo que de hecho no sé ni qué juego es, pero está en un estado bastante lamentable. El segundo es este control de Super Nintendo 64 que también ya está bastante bronceado. El tercero será este micrófono Blue Snowball Ice que no sé si se alcanza a ver en cámara, pero también está algo amarillo y sucio. Y como también quiero probar con materiales transparentes usaré esta funda de control de Wii que está bastante amarilla. Y otra cosa transparente y amarillenta que me encontré por ahí es esta memory card de PlayStation 1. Y por último, aunque no tienen nada que ver con consolas, también utilizaré esta funda de móvil que créanme cuando recién la compré era completamente transparente y ahora después de unos dos años quizá ya está de color amarillo café. Ha estado bastante lamentable, aunque sí, este no sé si vaya a funcionar ya que es algo más moderno y seguramente está hecho de materiales distintos, pero bueno, estamos aquí para experimentar y ver qué pasa. Entonces vamos a desarmar todo lo que se pueda desarmar y dejaremos solo las carcasas de plástico. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y bueno, todos se pudieron desarmar sin ningún problema excepto el micrófono. Al final noté que en este la malla metálica estaba fija con pegamento y esta otra pieza que es donde está el USB también está fija con algún tipo de resina. Y la verdad justo ahora no tengo la herramienta para despegarlo y aparte se alargaría bastante el video. Así que bueno, esto lo vamos a dejar para un futuro video. Lo que haremos con las otras piezas será darles una lavadita para quitar cualquier resto de mugre o polvo que puedan tener. ¡Suscríbete! 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 Y el ingrediente principal para quitar lo amarillo de las piezas es justo este, peróxido de hidrógeno o también conocido como agua oxígena. En mi caso lo utilizaré líquido para que el blanqueo sea lo más uniforme posible. Entonces vamos preparando todo para evitar maltratar y que se apachurren los LEDs de abajo. Me ayudaré con estos botes para que hagan de soporte en los laterales de la caja donde no hay ningún LED. Y para evitar que flotaran las piezas de plástico me ayudé de unas piezas aquí de metal que tenía por la casa que están algo pesadas para que hagan de peso. Aunque la verdad les voy a sincero no me convence mucho. A ver si después me encuentro algo diferente con que evitar que floten ya que todo debe estar completamente sumergido. Pero bueno, una vez esté todo vamos a encenderlo y lo dejaremos así durante dos días. Y a ver qué sucede, esperemos funcione. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ya han pasado dos días y ahora sí les quiero mostrar qué tal quedaron las piezas. Por cierto, al final cambié las piezas de metal por estas gemas de cristal que generalmente se usan en peceras. Y la verdad funcionaron genial y tienen el plus de que son transparentes, así que dejan pasar los rayos UV sin ningún problema. ¡Suscríbete al canal! Y obviamente pues con este peróxido de hidrógeno que sobró lo vamos a guardar en un bote aparte para reutilizarlo en futuras restauraciones. Pero bueno, para no hacer más largo el video ya he armado alguna de estas piezas y así es como quedaron. La verdad es que wow, no tengo palabras. La verdad es que el resultado fue bastante bueno. Y algo que noté es que realmente no era necesario esperar dos días para ver resultados. Por ejemplo, el control del Nintendo 64 quedó listo en un día y como pueden ver el resultado fue muy bueno y ahora no tiene nada de amarillo. Ya no me hace ese golpe que a ver después cómo lo arreglo. El segundo es la memory card de Play. Aquí solo decidí meter la mitad y la otra mitad no. Y no sé si lo pueden apreciar en cámara, pero desde aquí yo lo estoy viendo y sí hubo un cambio muy notorio. Este la verdad sí noté que como que en cuatro horas se le quitó lo amarillo. Fue yo creo el más rápido de todos. Y el tercero sería la funda del control de Wii. Esta también quedó completamente transparente sin nada de amarillo. Y por último, quizá el más amarillo de todos, el cartucho de Super Nintendo. Este ya de plano pues le quité la calcamonía que tenía, que debí quitársela desde el inicio, pero se me había pasado, no sé por qué. Y bueno, este sí tardó sus dos días completos en blanquearse, pero la verdad es que quedó tan bien que parece irreconocible. Aunque sí noté que estas manchas que tenía desde el inicio no se le quitaron, la verdad no sé de qué sean. Y respecto a la funda de celular, pues aquí se puede ver que quedó exactamente igual. Supongo que más bien este ya se está pudriendo, porque incluso si lo vemos de cerca ya se está cuarteando o rompiendo de algunos lados. Entonces pues yo creo que este ya no tiene solución. Y bueno banda, esto sería todo por el video de hoy. Se puede decir que esta misión fue todo un éxito para ser la primera vez haciendo este tipo de cosas. Ahora solo queda pendiente el tema del micrófono, espero pronto traerlo. Y no sé, estoy pensando en una primera idea en usar peróxido en crema mejor y así evito sumergirlo en líquido. Pero no sé, si a ustedes se les ocurre una mejor idea no duden en decírmelo en los comentarios. Y bueno, en serio, muchas gracias por quedarte hasta el final. Hasta aquí se despide su amigo Jinso y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.